Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Jonathan, aprovecha la oportunidad para incluir a Don Barra en la ayuda económica que dieron los suscriptores del Salvador 4K, para la comunidad que llegó a pedir ayuda, la ayudada para Don Barra fue de 1000 dólares de lo que se recauda en el en vivo y 1000 dólares de parte de Jonathan, haciendo un total de 2000 dólares, para que el Salvador 4K, que Don Barra tenga para su transporte, medicinas y alimentación, veamos. De esos 6460. ¿Carito? ¿Se puede levantar Barra? Va, si gusta dígale que venga. Vaya, entonces, 6440, ¿verdad? 60. 60. Va, entonces a esos 6460, réstele por favor la cantidad de 1500 que se acaba de entregar. Yo hice una suma, a ver si. Espérese, calmado. A esos réstele 1500. ¿Cuánto te da Sugar? 4960. 4960, ¿cuánto le da Daisy? 4960. 4960, ¿cuánto le da Chele? 4960. 4960, ¿cuánto le puse menos 150 por 10? ¿Y Chele cómo puse? Ya puede, ya es fórmula. Hija de ver. No te dijeron 1500 que hiciste lo más difícil. El proceso más largo. Sí, ya casi, ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Vaya, entonces nos queda 4960. Entonces nos queda 4960. Vaya, aquí tenemos también como vecino a don Barra, que él está gravísimo de salud. Está muy mal de salud y pues yo creo que de una u otra manera él fue conocido a través del Salvador 4K. Yo de mi parte hace un tiempo yo también ya ayudé económicamente a don Barra. Lamentablemente la enfermedad que tiene él, pues es una enfermedad terminal, si se puede decir así, ¿verdad? Porque es algo, es algo muy, muy, muy delicado, es insuficiencia renal, pero está ya en un nivel demasiado avanzado. Ya. Eso es incurable. Como lo del canto. Sí, entonces, lamentablemente, no sé si quiere alguien ir a ayudarle ahí por si quiere. ¿A traerlo? Recolectado ya bastante débil y la verdad que ya le cuesta caminar, está bien delgado. Ayer me enseñaron un video donde sale él y ya se mira bastante deteriorado de salud. Así que, ¿qué les parece a los suscriptores que están acá en este en vivo? Si también le entregamos de este dinero que se ha recolectado. Si le entregamos también una ayuda a don Barra de parte de ustedes que han contribuido a esta causa. ¡Pobrecito! Ni se conoce muy bueno. Ah, sí, ¿verdad? Sí, es que mira cómo está. Una silla para él, por favor, una silla, una silla, una silla, urgente. ¡Diablo! Está bueno, está bien, delgado. Ahí está, ahí está, ahí está. A veces no me gusta que voy a perfumar así porque me da como sentir. Ahí, por ahí, la sombra. ¿La sombra? Ahí está el sapo. Ahí está el sapo. ¡Diablo! ¡Diablo! Dale, Barra 100. ¿De aquí? De los que han ido más ordenado y para... Dale, papá. Sí, porque dicen que ahí están mandando. Ok. Entonces ahí la vamos a sumar. Después, cuando termine el envío, se va a ver lo que ha ingresado y la ves y lo va a donar para la ayuda también. Don Barra. Don Barra. Este perro me ha dicho. Vamos a ver si se acuerda todavía, Don Barra. ¡Oh, Don Barra! ¡Ay! Vaya, él es Don Barra. Los que no lo conocen, pues sería pecado porque él prácticamente fue uno de los pioneros también del Salvador 4K. Él, pues lastimosamente por la clase de vida que llevó, trabajó en las cañeras por muchos años y ahí prácticamente es un suicidio para las personas que trabajan en las cañeras por muchos químicos, el sol, la poca hidratación. Y al final, pues termina en esto, termina en insuficiencia renal para muchos de las personas aquí en el Salvador que han trabajado en cañeras. Desgraciadamente, pues es su final, ¿verdad? O sea, es una enfermedad que proviene de eso, de los químicos que usan en las cañeras y obviamente del calor porque ahí se sufre muchísimo. Y Don Barra trabajó muchos años en eso. ¿Cuántos años, Don Barra? Como 20 años trabajó en eso. Como 20 años trabajó en eso, en la cañera. Vaya, Don Barra, entonces usted está muy mal de salud, ¿verdad? Usted tiene que estar visitando los hospitales para que le hagan diálisis. Sí. Y pues la verdad que está bastante delgado a comparación de como conocimos a Don Barra. Él está bastante delicado de salud, como ustedes lo pueden ver. Está delgado y está pues pálido también, va Don Barra. Ah, sí, como este tratamiento que me hacen a Menos, Don Barra. Sí. Y sacan aquí unas cositas que tengo aquí. Ah. ¿Y por ahí se la meten, Don Barra? Aquí me meten agua. Ah, agua. Chucho. Perro, quiten los perros porque él también está delicado, men. Sí, ya se dañó los perros. Sí. Es que agarren al babosado, men. Es que no hacen caso. Sí, pero se pueden agarrar y retirarlos. Vaya, entonces, Don Barra, cuando usted va al hospital es un sufrimiento grande, ¿verdad? Sí, porque me conectan a la hora que llega, a las ocho de la mañana. Me dan todo ese día, desde ese día que he llegado hasta el siguiente día, a las seis de la mañana, me desconectan. Me ponen dos cargas. Me ponen una carga de cuando llego, ya como a las nueve o diez de la noche, me descargan una y me ponen otra, con una gran bolsa de agua. Uh-huh. Es que esa toda esa agua, que tiene que pasar por mí, por mi estómago. Sí. Ah, y viera cuando, si el agua que me entra aquí en el estómago no me sale, así se pone uno. Bien embufado. Pero como las máquinas son inteligentes, ellas hacen que le saquen el agua de regreso a uno, así, y no duerme uno porque un dolor de rabadilla, que le da una camilla. Yo acuerde, yo, uno, para mí es un gran sufrimiento porque no pego los ojos. Y como que era un frío, el aire acondicionado que estaba ahí, ¿verdad? Sí. Porque como le ponen aire para que las máquinas no se... Ah, más de caliente. Ajá, y no se queman. Y nosotros les decimos, entre todos los enfermos que estamos ahí, que apaguen el aire acondicionado porque es muy fuerte. ¿Por qué? Los dicen ahí. No dicen, es que las máquinas las van a arruinar. Y aún así se arruinan las máquinas. Como... Esos volados son delicados. Sí. Pero sí, no es fácil esta vida. A nadie se la desea, ni al peor enemigo se la desea. Esto sí es tremendo. Yo jamás había pasado eso. Los seres, cuando le hacen los hoyos a uno, le ponen tres mangueras de especias, y escherinadas. Y aquí, me retiaron así. Esto es posible, yo. Sí. Dijeron que a mí me quita esta costura esta vez que ríe, pero como... A veces hay personas que agarran otros furios, no se les olvida. No me lo hacen. Don Barra, entonces, si ahora le sumamos los hoyos que tiene, ¿cuántos tiene? No. Antes tenía solo uno, va. Hoy tengo tres. Oye. Tiene que me han hecho uno aquí, y me han hecho otro aquí. Ajá. Y el otro cuatro. ¿Tres con ese? O tres con ese, Don Barra. O tiene tres más el otro, cuatro. Que me duele más este, porque este me está usando más. Ah. Y el otro de atrás, ¿cómo le va con ese? No, ese no. ¿Ese no lo usa? No puede pasar el hígado. No puede pasar el hígado. Entonces, pues esta es la situación, ¿cómo está Don Barra? Eh, Don Barra, si no hubiese sido por las quimioterapias y el tratamiento en el hospital, usted ya no estuviera quizás con nosotros, va. Fíjese que ya estuviera muerto, porque fíjese, le voy a contar, eh, fui a que me quitaran este caquete, porque este caquete se me cerró. Ajá. Ya no tenía acceso a la diálisis, a la emo. Se me cerró y ya no me pudieron sacar sangre. Me dijeron que me la iban a retirar. Pues así fue, me la retiraron, el señorón, porque el hijo de la que se la retiran aún. No voy a querer que le van a cerrar, con cuidadito, va. No, hombre. No. Arrancaba, me la hicieron ir solo con todo, pero así era la gran aguja, ajá. Se tenía encruzada aquí. Ay, señor, le digo yo, hasta luces. O sea que había quedado así como que eran los perros, trabados. Y cuando le la sacaron, le hizo como le hizo la gata. ¡Bueno! Ay, me dijeron. Ajá. Yo le digo, a esos hombresitos, tienes aquí a ellos dos, para no decirle, le digo, le aguantaba, pues me dio, como dos maitros, un pícaro. Ajá. Entonces, también, quizás le han travesado otras cosas, don Barra. Sí, sí. Don Barra, quizás le han travesado otras cosas. Y yo como ya, tal vez los quiere, ajá. Y ahí me le vine yo, porque ya no aguanté mucho estar internado, porque el sol no sacándome sangre. Estos brazos me los aguanto, yo chimbolero tengo, y tantas heringadas que me dan. ¿Y qué así eran, don Barra? No, yo soy, tantas heringas que me ponían aquí, Y ahí, parecían vampiros. Me les vine. Ajá. Sí, me les vine, porque dije, bueno, se les afó, Don Barra. Ya me siento bien, les dije. Bien de películas sentía ahí, huyendo por todos lados. Ya aquí chau, huyendo con los... Me les vine, y dije, bueno, gracias a Dios, que ya me siento bien. Bueno, mi doctor, si te vas, mi responsabilidad de nosotros, que te vas a morir en la casa. Vas a venir después, me dijo, pidiendo auxilio a nosotros. No, ya no vengo, le dije. No, me tomo a los... Tres, cuatro meses, llegué de regreso. ¿Y qué le dijo? Vengo, le dije. Muriendo me llegué. Ay, Dios mío. Yo que me siento en la camilla, cuando se me viene el sangre por la nariz. O sea, que yo ya estaba explotando, ya. Ya la sangre que me hacían la limpieza, ya me estaba saliendo por la nariz, ya. No, ya no. Y tenía que hacerme eso, porque la sangre, uno, hay que limpiarse. Y si no se la limpieza, por la nariz le sale. Le dijeron, a ponerme algodón, aquí como que me había muerto. Y yo le iba a decir al doctor, no, a ver si no me había muerto, doctor. Le digo, Pero, ¿qué? De ahí, me dientran a la EMU, en emergencia, y yo cuando entré a la EMU, como ahí es más helado, que esta que me están haciendo ahorita, así temblaba. Me conectaron, me dijerí inmediatamente, porque yo ya no miraba, ya no era la milla, pues. Dije yo, bueno, gracias mundo por darme muchos días de vida, pues, hasta aquí llegó, digo usted, hasta aquí llegué. A partir de esta vida, pues, que Dios me bendiga, y pues, Diosito me va a esperar allá, o el chamu, pues, ahí no se sabe, ahí Diosito sabe lo mejor, pero bien, que yo creo que, Diosito, mire, me agarró un temblor adentro, usted, que así decía, temblaba sin broma, y engravataba las manos, así, estate tranquilo, me decía, el que me hacía la EMU, y como pues, le decía yo, si es cierto que me voy a morir, y me agarró como un resfriado, bien raro, sentía que el aire acondicionado, se me metió en los huesos, Diosito, y andaba una cobijita, que había comprado ahí, hasta la cobija se me olvidó, ahí la dejé, y me dejé la cara, y la cobija, ¿qué le hiciste? a ver, pues, como ya muriéndose, no, menos que acordarse, me la botaron a la basura, va, entonces, don Barra, eh, como usted, pues, ha sido conocido, y reconocido, acá en el sabor 4K, eh, a pesar de las diferencias, que hubieron, y todo, hace como unos tres años, ya va, don Barra, como tres años, más o menos, este, pero bien, somos humanos, y cuando estamos, en una necesidad, pues, hay que apoyarnos, de una u otra manera, gracias, así que, don Barra, yo me voy a tomar, quiero ver, bueno, Freddy Sánchez, sumanle 20, por favor, ahí, yo me voy a tomar, el atrevimiento, de que el dinero, del dinero, que se recolectó temprano, que va, cuántas, o quien está, de los contadores, que lo que quedó, cuatro mil novecientos sesenta, vaya, entonces, de esos, cuatro mil novecientos sesenta, yo me voy a tomar, el atrevimiento, de, tomar mil dólares, para usted, y, de mi parte, le voy a dar, otros mil dólares, también, así que, a usted, yo le voy a entregar, dos mil dólares, de parte, de milla a mil, y de parte, de los suscriptores, del salvador, cuatro K, mil dólares, rojos, por esa linda ayuda, porque, viernes allá, yo me voy, por lo menos, hoy se ha cambiado, el horario, de ir a, seis, seis, uno, y tiene que ir un día más, estarse el martes allá, y venirse, el miércoles, tengo que estar comprando comida allá, y a veces pagar transporte, cuando no puedo venirme, porque como, el microbus que me llevaba, a veces falla, a veces, lo deja uno, porque como, allá, cuando uno lo conectan, cuesta que lo desconecten, y pues les agradezco a todos, ahí, por esta ayudita que me han dado, estoy feliz y contento, porque estaba bien escaso ahorita, no había más que hacer, y pues, ya que Diosito, las ha tocado el corazón, que Dios les bendiga a todos, de mis partes. Entonces, esos dos mil don Barra, como le decía, son mil de la ayuda, que recogimos, para gente necesitada, anteriormente, que yo me tomo el atrevimiento, de dárselo a usted, porque está pasando, por esa necesidad, y los demás, pues si lo vamos a ir a repartir, ahí arriba, como dijimos, y mil dólares, de parte mía, de verdad, aparte de eso, las personas, que le han estado mandando, en este en vivo, que le han mandado, directamente a usted, eso va a ser adicional, que va hasta ahorita, cuánto, 195 dólares más, entonces, Don Barra, lo único que yo le pediría, es que sea sabio, para administrar ese dinero, porque, el dinero, usted sabe, de que, si uno no lo cuida, se va como, como que fuera, espuma, digo, como que fuera agua, como se derrite, como que fuera mal, margarina, dijo la Gladie, y el dinero, pues se fuma, se va, se va rapidito, entonces, lo que yo le diría, a ustedes, sea sabio, sea inteligente, y sepa administrarlo, porque, a veces, con dinero en mano, pues, uno, pues rapidito, se lo gasta, verdad, entonces, en la situación, que usted está, trate de utilizarlo, para lo que lo necesita, para el transporte, para la medicina, para la comida, cuando va al hospital, y ahí, verdad, usted sabrá, cómo administrarlo, ya queda en sus manos, usted puede hacer, con él lo que quiera, pero si usted, quiere durar, un poquito más, y sentirse, un poquito más, con vida, pues nomás, le diría yo, sepa administrarlo, así que, de parte, de los suscriptores, los mil dólares, eso, más los 195, que dice, que eso ya se lo, ya se lo voy a entregar, a usted, así que, don Barra, nosotros tenemos, que irnos en esa misión, va, está bien, ha sido, un gusto, tenerlo otra vez, de nuevo, acá en las cámaras, del 4K, como, como pionero, también del Salvador 4K, así es que, suerte don Barra, y primero Dios, y haga un milagro, también, no hay que, tiene mucha gente, que tiene, que está orando, por usted, verdad, si, bastante, si, así es, bastante, me dicen, estamos orando por vos, en muchos países del mundo, y pues, le agradezco, por las oraciones, porque me están cayendo bien, la verdad que, para este tiempo, yo creo que, ya usted, ya no estaría con nosotros, si no fuera por esas oraciones, ah si, hombre, si, ya no estuviera, ya se viera, que esto es duro, ha llegado momentos que, no he visto, que yo he estado, en este mundo ya, si, porque, no es fácil esto, espero el video, haya sido de su agrado, nos vemos, hasta la próxima, no olvides suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones, para que no te pierdas, ningún video, regálame un like, y comenta,